Que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas, entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y el mensaje me dijo, no tengo sino 45, y me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, pésenme este libro hasta 45 pesos, pesaron hasta 45 pesos, y estaba en hoja como quien corta carne. Cuando llegaba a 45 pesos, a raíz de esas hojas las envolví, y las mandé, y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa, y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador, que usaba para la cabeza, y la batidora, que había usado para hacerle toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños, y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso, al monte de piedad, y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela, al correo. La pesaron, y dijeron, cuesta 48 pesos, Mercedes pagó sus 50 pesos, le dieron dos vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo, estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.